Acuérdense de lo que le voy a decir, pero solo, yo creo que a lo mejor alguien toma nota y mira los libros. El juez Moro, admirado por tanta gente, tan admirado como el juez Di Pietro, o el magistrado Di Pietro, en Italia, de Mani Puliti, está siguiendo exactamente la misma trayectoria. Y probablemente con el mismo resultado final, exactamente la misma. Lo cual, digamos, lleva a una reflexión mucho más importante. Los partidos políticos, en todas partes, están judicializando la política. Los que no son capaces de resolver políticamente, lo llevan a los tribunales. Aunque sean problemas políticos, que siempre hay alguna derivación. Bueno, y cuando ese fenómeno madura, hay un rebote difícilmente evitable, es que la justicia responde a los problemas que le entregan y termina por politizar la justicia. De tal manera, que lo que esperamos de la justicia, con esa imagen de la venda en los ojos, nos crea crecientes dudas de que no tengan por lo menos una parte de la venda levantada, sea el ojo izquierdo o sea el ojo derecho. Mira, igual, este no es el problema. Pero no parece que ese fenómeno sea un fenómeno sano desde el punto de vista del buen funcionamiento de la democracia.